Buenas tardes, las cámaras de seguridad del supermercado logró captar como cuatro mujeres que integran al parecer esta banda de personas que no son de Pamplona, sino que al parecer provienen de ciudades cercanas a delinquir a la ciudad mitrada, logran distraer dos de ellas a la persona que administra este supermercado, mientras que las dos hacen todo lo posible para esconder en sus bolsos las botellas de whisky. En las cámaras de seguridad quedó registrado el hurto, mientras tanto las dos mujeres cómplices están al otro lado del supermercado, esconden las botellas con los demás productos mientras logran echarlas al bolso. La mujer sale del negocio mientras ella se queda y esconde en su ropa una caja de dulces. El video está circulando a través de las redes sociales para prevenir a otros comerciantes para que extremen la vigilancia de sus locales y no logren ser víctimas de esta banda delincuencial conformada al parecer por solo mujeres. Según los comerciantes de Pamplona se están verificando en otros establecimientos públicos las cámaras de seguridad para conocer si en otros lugares en donde se han registrado hurtos estas mujeres han delinquido. Es la información que tenemos desde el municipio de Pamplona con la cámara de Eduard Suárez. Les informó para Oriente Noticias, Dolisio Maraniño.